Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Elden Ring. Ya va tocando, ya hay ganas que salga este videojuego pues para poder jugar a esta nueva obra de Front Software que seguramente sea una auténtica máquina como videojuego, pero la verdad es que desde que se presentó el tráiler del E3 del 2019 pues no hemos vuelto a saber prácticamente nada de él. Todos rumores, todos especulaciones, que si igual salía el tráiler en el State of Play, que igual salía el tráiler en Marzo, que igual lo presentaba Xbox en evento en Marzo, todavía no se sabe exactamente nada, pero hoy han pasado cositas las cuales hay que comentar y quiero hablaros sobre ello. Así que chicos, vamos a hablar de lo último acerca de este videojuego Elden Ring y me gustaría saber vosotros qué opináis acerca de lo que hablamos en este vídeo en los comentarios. Y un like y suscribiros, de verdad, os lo agradecería muchísimo. ¡Vamos a ello! ¡Let's go! Y es que chicos, como os estoy diciendo, la información de este juego es bastante escasa, pero eso no quita que hoy mismo, 1 de Marzo de 2021, pues bueno, han salido algunas cosillas que ha hecho que la gente hable de este videojuego sobre todo en Twitter, ya que se ha publicado lo que sería una filtración de un tráiler, o sea, básicamente los fragmentos de un tráiler de este juego, del Elden Ring, que obviamente esto no ha sido publicado de forma oficial ni por Front Software ni por Mindy Namco. A pesar de que este tráiler se ve bastante borroso y a una mala calidad, vais a tener el enlace en la descripción por si queréis consultarlo vosotros mismos. La verdad es que tiene cosas que a la gente le han llamado bastante la atención. En ese tráiler vamos a poder ver un personaje, el cual, pues bueno, podría ser lo que es el protagonista, el avatar de nuestro jugador, e iríamos a caballo. Iría cambiando también por diferentes entornos, también iría luchando. Y justamente al principio de ese tráiler comienza con un texto que viene a decir lo siguiente. Una saga de RPG de acción de fantasía totalmente nueva. Y luego un poco más adelante aparecería un mensaje que es de los creadores de Dark Souls, Bloodborne y Sekiro. Y bueno, pues ya un poco más tiene ese tráiler. Pero bueno, son cosillas que llaman la atención. Y luego tenemos una imagen que la verdad es que impone bastante, porque es una batalla a pie contra un dragón enorme. De hecho, ahí vamos a poder ver algunas cosillas similares a lo que podemos ver en Dark Souls. Y pues bueno, tenemos un enfrentamiento con un personaje también que va a estar armado con una espada. Pero la verdad es que lo del dragón, a mí personalmente, me ha flipado. Y ojalá podamos ver este tráiler ya a buena calidad y pronto. Y la cosa es, ¿cuándo saldría este juego? Os estaréis pensando muchos de vosotros. Porque, bueno, ¿cuándo se va a presentar más cosas? ¡Más! ¡Queremos más! Bien, y en este sentido vengo a traeros buenas y malas noticias, porque al parecer se rumorea muy mucho que este mes de marzo se presenten cositas sobre este videojuego, que por lo menos veamos un adelanto, veamos cosas ya un poco más palpables de lo que podríamos ver en el juego el día del lanzamiento, pero que no sería en la conferencia de Xbox, que simplemente sería un tráiler que lanzarían así a saco pago. Eso lo primero de todo. Pero la contrapartida, la parte mala de esta historia es que se afirman que es muy probable que este juego no vea su lanzamiento hasta el 2022, porque al parecer, lo cual ya obviamente no me extraña y no me extrañaría nada que pase con más juegos como, por ejemplo, God of War, ha debido de ver afectado bastante su desarrollo por el coronavirus. Así que solo nos queda esperar, que es lo que va ocurriendo las próximas semanas en este sentido con este videojuego. Obviamente todo ello os lo traeremos al canal y os lo iremos contando a ver cómo va evolucionando la obra nueva de Front Software. Y nada chicos, me gustaría saber vosotros qué opináis en los comentarios. Gracias a todos por escucharme una vez más y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.